Y que onda Youtube, yo soy Tuco y soy el administrador del grupo Xbox Clásico y Juegos por XLinkai Esta vez les voy a enseñar a reinstalar el Dash Si traen el Dash de maquinero, de maquinitas Les enseñaré a instalar el ULiash Esto para que lo hago, estoy planeando hacer una serie de ayudas Porque hay muchos en el grupo que quieren conectar su consola Para jugar por XLinkai Pero no pueden, no saben, entonces vamos a empezar desde lo básico Como reinstalar Dash para que aparezca IP Ahorita no la tengo conectada, pero bueno Para eso van a necesitar el ZD que me instale 3.3.1 Yo aquí ya lo tengo grabado Este me lo otorgó un administrador que se llama Heinrich Ahí se los puede dar O el ZD que me instale 3.2 Yo estoy utilizando estos dos Yo utilicé siempre este, así que vamos a hacerlo con este Para el ZD que me instale 3.3.1 Son los mismos pasos Necesitan una lectora que esté en buen estado Y una vez que la ejecutó Vamos a darle a A Y va a empezar a leer este tema Aquí va a la entrada a esta parte hasta que ya llegamos a lo mero bueno Nos vamos a ir a Xbox con exploit Después nos vamos a exploit completo Yo uso este, el PLB Mentor versión 1.4 Y aquí estoy en el ULASH Le damos que sí Y ahí espera Esto no daña su consola Y bueno, esperemos que no Pero no, no daña su consola, no pasa nada Y aquí va a empezar a cargar Ok Tienen que tener cuidado con el ZD que me instale No es como un juego que puede instalar lo que quieren, así Trae utilería, por decirlo así Donde pueden llegar a dañar su consola Si no la manejan con cuidado Por marquearla, por decirlo así Y ya eso es todo Ya para eso No le den salir O sea, nomás le den a apagar Se va a apagar Ya la vuelven a iniciar Yo por obligado saco el disco Ya la tienen que cargar Ya dice Microsoft Esto lo, como les decía Es para ayudarles a conectarlo por el Klingi Porque luego hay unas que no da la IP O X razón Ya el siguiente video será Cómo conectar la consola a la laptop Para que así puedan pasar juegos O puedan conectarla para poder jugar por el Klingi Muy bien, ya está Aquí debería aparecer Si tiene este cable de Ethernet Para conectarlo Bueno, aquí me despido chicos Espero les haya servido el video Como ven, no es muy difícil Y nada Suscríbanse Y comenten lo que sea Cualquier duda Ahí estamos